Ocho cosas, 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 ¿qué haces si son ilegales? Ya se os ha quedado el culo prieto, ¿eh? ¡Oh, popi! Ya estáis pensando, mierda, mierda, que me han pillado ¿Qué voy a hacer yo en la cárcel? Pues en relajar el culo, porque te lo van a reventar duramente Ya sabéis cómo van los tops con estos títulos Que parece el fin del mundo ¡Del mundo! Y luego cuando has terminado de ver el top Dices, pues tampoco es para tanto Voy a seguir con mi vida Pues vale, pues venga Me saltaré los más evidentes Cómo descargar música, series, películas y juegos ¡Porque yo lo! Antes de empezar, yo me pregunto, ¿no? Yo me pregunto cuando alguien entra en mi canal por primera vez Yo que sé, dices, ocho cosas que son ilegales Y no sabías que hacías O como quiera que se llame este top, ¿vale? Y entran y dicen, oh, parece interesante Y de repente se encuentran con esto Con este, con este vídeo Supongo que a una neurona Les petan las neuronas, supongo No lo sé Esto, esto, es real Es real, sí Ocho cosas que haces y son ilegales A ver, que no es mentira, que es así La frase es así tal cual, ¿vale? Son ilegales Pero hay que tener en cuenta El país de donde es Y que muchas cosas son ilegales Pero luego que tampoco No se aplican, ¿no? No es que te metan en la cárcel por ello Que podrían Si siguiesen la ley al pie de la letra Pero no lo hacen Eso es como todo, ¿no? La prostitución ahí en la calle es ilegal Bueno, en la calle, en las casas, ¿vale? Pero en la calle es ilegal Pues sí Como las buenas rayas de coca No, pues ahí están Ahí Sabéis lo que tendría que ser ilegal De verdad, ¿eh? ¿Sabéis lo que tendría que ser ilegal? El amor No correspondido Las amistades Que no son sinceras Esas intros Que ponen algunos youtubers Al principio Claro, porque si es una intro Se pone al principio, ¿vale? Que estás un hombre en 3D Con, con dubstep Y rayitos de fondo Ahí Aún existen Aún existen Que los monstruos The Dark Souls Te maten de una hostia Eso tendría que ser ilegal Voy a dejar ya hacer el retarded, ¿no? Y si eso empiezo ya el top Que es a lo que hemos venido al final, ¿no? A ver un top A ver un top, sí Número yo Es que hacía tiempo que no hacía esa broma Utilizar un nombre falso en internet Te pueden meter hasta 25 años en la cárcel Ya que es un fraude informático fingir ser quien no eres Madre mía Si esto se lo tomasen en serio Yo tendría 17 cadenas perpetuas por cumplir Bueno, yo y todos vosotros Obviamente no se hace en todos los casos Solo cuando ha habido daños de cualquier tipo de por medio Así que no os preocupéis Os podéis seguir poniendo nicks en Instagram o Twitter Como Rabo Loco Satánico Enamorado O como esta El mejor nick del mundo ¡Del mundo! ¡10 de 10! Número 7 Comer dentro del supermercado antes de comprarlo Y tú dices Pero si lo voy a comprar ¿Qué más está? Ya, ya, sí Seguro que sí Aún no es tuyo porque no lo has comprado Así que técnicamente Estás robando Además que ya sabemos todos cómo va esto Estás comiendo unas patatas diciendo Sí, sí, ahora las pago Y de repente se te olvida en una estantería Yo tenía una amiga hace años Venid, venid Que os voy a contar la historia Que os voy a contar la historia Que serían si estos tops sin las historias, ¿verdad? Yo tenía una amiga hace años Que cada vez que íbamos a un centro comercial O a un supermercado Y se cogían unas patatas O lo que fuese Las tenía que abrir siempre Dentro estábamos ahí Y las tenía que abrir y comérselas Y entonces yo decía En serio, en serio No te puedes esperar 3 o 4 minutos Que lo haces pa' joderme Es que lo haces pa' joder Porque sabes que me molesta, ¿verdad? Eso cuando quería pagarlas Pues yo se las cogía Y se las ponía en la cinta otra vez Para que la pagase Pues al final soy buena gente Bueno, con el supermercado Con ella no Que luego robo paraguas Que ya lo sé Que ya lo sé Pero es una necesidad Es porque no tengo Y necesito porque está lloviendo Número 6 Apostar más de 2.000 dólares Bueno, esta no es que la hagamos mucho Ya que somos más pobres que las ratas Pero si en una de esas Te vienes arriba Y quieres apostar 2.000 dólares Aunque sea con un amigo 2.000 dólares Y saltas por la ventana ¡Puto amo! Este se las folla a todas Pues que sepáis que es ilegal Hace 10 años Sal culosi ¡Sal culo! ¡Sí! El humor Para los que sois nuevos Y no lo sabéis El humor de este canal Es desde ahí Eso es el nivel Y de ahí Pa' abajo Sal culosi Apostó esa cantidad En un bar con amigos Semanas después Fueron los swats Y le pegaron un tiro en el corazón No es broma Supuestamente fue un error Por parte del swat ¡Ya claro! Un error ¡Piu! ¡Piu! Deja Call of Duty Niño rata Número 5 Escribir historias perturbadoras Y sí Eso incluye los fanfics Tenéis suerte De que eso solo esté prohibido En una pequeña parte de Estados Unidos ¡Os habéis salvado! Porque es que me iba a hacer millonario Denunciando los fanfics Que hacéis ¿Vale? De yo y me... Vaya si viejo que me he tío Lo he visto Pero clarísimo además Estos fanfics que hacéis Donde mi hermano y yo estamos ahí Dándonos duro ¡Vamos a... Vamos a leer un fanfic o un trozo de un fanfic Vale Nos vamos a estar aquí todo el día Quien no lo conozcáis Bueno, supongo Bueno, no lo conocéis ahí Conocéis a su voz ¿Vale? Es mi hermano de Streetline Vamos a leer uno de los fanfics Que... Un trozico Que nos han hecho ¿Vale? Eh... Porque es que... Oh sí, Oni-chan Amame Dime cosas más ranas Soy tu senpai Te voy a hacer todo mío, golfo No deberíamos... No deberíamos hacer esto Somos hermanos Quema hasta la sangre El amor es más importante Coge mi enorme rabo Con tus pequeñas manos ¿Tengo una idea? ¿Qué haces? Le pregunta, ¿no? ¿Qué idea? Hagamos una pelea de sables Número 4 Conectarte al wifi de otra persona Bueno, esto ya la sabíamos, ¿verdad? ¿Pero qué es más importante? ¿Tener internet o acabar en la cárcel dos años? Porque hasta donde yo entiendo Tener internet es más importante Que sin internet nos quedamos sin LOL Sin series, sin anime Perdón, quería decir sin hentai Sin el porno ¿Qué sería de nuestra vida sin el porno? Yo no podría hasta el que hará a mis fans Ni a mi senpai Oh, senpai ¿Qué haces? ¿Con quién te acuestas? ¿Qué comes? ¿Qué te esnifas? Oh, mame, por favor Número 3 Es ilegal cantar cumpleaños feliz Cumpleaños feliz ¡Vaya caca de canción! Es que antes prefiero una de One Direction Oh, sí Eso ha sido real Sí No te suscribáis, por favor Vamos a revisar Bueno, voy a Vale, pero ya que estamos todos reunidos Ya paro, ya paro Vamos a revisar la letra de cumpleaños feliz Y además por diferentes países, ¿vale? Colombia Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños, el nombre Vamos a llamarlo Manolo Cumpleaños Manolo Cumpleaños feliz Bien, bien En México Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños querido Manolo Feliz cumpleaños a ti En Argentina Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Que los cumplas Manolo Que los cumplas feliz Bien, 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 bien España Cumpleaños feliz Cumpleaños... No sé para qué lo leo Porque esta me lo sé Pero bueno Te deseamos Manolo Cumpleaños feliz Es que me da igual el país Es que me da igual, ¿vale? La canción es el SIDA En cualquier país Es una letra Es una letra Que te hace pensar Te hace pensar en el pasado En el presente y en el futuro Claro Es una letra profunda Eso es lo que dijo ella Es ilegal cantarla en la calle Porque, ojo, ojo Cuidado que viene Cerrad bien los culos Es ilegal Porque tiene copyright Warner la compró hace años Y la multa por cantarla en público Es de 10.000 dólares Número 2 Estar borracho en un bar Creo que me he equivocado de top Esto tendría que haber sido Top 10 El humano retrasado Y no tiene cura Parte 8 Próximamente En los pubs Que es un bar Hecho de madera Básicamente Pues no Un pub es originalmente Un... En los bares de madera Del Reino Unido Es ilegal emborracharse En un sitio Donde venden alcohol Y que la meta final De esa noche Donde las grandes historias Se forjan Nacen las grandes Y más sinceras amistades Donde esa noche Todos somos uno Las más grandes proezas Las más épicas E inolvidables Ocurren cuando estás Borracho Pues no te puedes Emborrachar Porque es ilegal O sea Tú puedes ir a tomarte Unas copas Vale Y pasártelo bien Pero poco Lo justo Si bien que estás en plan Ahí Creo que se va a salir Un moco No sé si se habrá visto Ahí se va a quedar Pueden multar Yo imagino ahí Estando con una golfa No hay Oh si Mami Dámelo todo Y ella Oh senpai Tómalo todo Vale Lo de siempre Ya sabéis el recorrido Si es que ya lo sabéis Y cuando tú estás Ahí a punto de ir Pa Pa Vale Pues ella te dice No 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 Hasta aquí Y tú ahí Pero dice No hemos venido No hemos venido a esto Que es Es la meta Es parte del juego ¿No? Destrozar tu nexo Conseguir las 8 medallas De Pokémon No Sacarte una moa Apuna Que tengo Tengo más Sacarte una moa Apuna nuclear Eh no 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 te liés Que lo importante Es participar Y eso Y así vamos Y así vamos Número 1 Vender algo por ebay O amazon Y no declarar las ganancias Me pregunto ¿Cuántas personas Van a ver este vídeo? 1 millón 2 millones 8 millones Ya me he emocionado ahí Me apuesto a mi crilín Apuesto mi culo virgen Que nadie cuando ha vendido Un vestido Un libro O un juego de consola Por ebay O amazon Ha declarado lo que ha ganado ¿Eh? ¿No? ¿Nadie? Pues claro que no Total Para lo que nos roban Que se joda Es broma Es broma hacienda No me investigues Por favor Que yo pago todo Excepto los paraguas Que robo en el supermercado Porque yo lo Si os gustó este vídeo Y queréis una segunda parte Antes de que os muráis No lo prometo Pero ahí está la idea Dadle a me gusta Compartidlo con vuestros amigos Y suscribiros Para mucho más No está mi vieja preferida Asomada Es que tengo una vieja preferida Que es mi preferida Claro Tengo diferentes viejas Que me gustan ¿No? Y esta es Siempre está ahí Pero hoy no está Hoy no está A mejor la ha dado un ¡Pap! ¡Pap! Y se ha quedado En el camino ¡Pap!